Se viene UPCN, se viene Bolívar-Flor, una final que está cargada de condimentos hace ya varias temporadas y que va a tener una nueva edición desde el miércoles en la República de Venezuela. Sí, y otra vez se revive este cruce, hablamos de un lado de UPCN y del otro lado de personal Bolívar, los dos mejores equipos dentro de lo que fue la fase de frío, muy distinto, si bien los dos quedaron entre los cuatro primeros a lo que pasó y la forma en que llegaron a esta final, hablamos del equipo de Javier Weber, de Bolívar, que terminó primero en lo que fue la fase regular, en 20 partidos solamente perdió cuatro, uno lo perdió contra UPCN, ganó los cuartos de final a River, muy fácil, 3-0, y las semifinales parecía que iba a ser un poco más duro después de perder el segundo partido en la República de Venezuela contra Lomas, el tercer mejor equipo clasificado, sin embargo pudo cerrar la serie ayer 3-1 de una manera muy contundente y así demostró junto con el otro equipo que es UPCN la gran diferencia que hay entre los cuatro primeros respecto al puesto 5 al octavo, todas las fases, todos los cuartos de final terminaron 3-0, hay mucha diferencia, y también en lo que fueron las semifinales se marcaron las diferencias más allá que UPCN haya terminado en el tercer lugar junto con UPCN con Lomas. Con Lomas. Exactamente. UPCN por otro lado tuvo 44 puntos, cayó 6 veces, una contra Bolívar, o sea llevan 1-1, y ahora van a ver los datos que parecidos son entre estos equipos. Más allá de esta derrota, la otra curiosidad es que el equipo de Fabián Armóa partió los dos partidos contra Ciudad y los dos partidos contra Lomas, los otros dos mejores equipos de la Liga Argentina. Lomas trabajó mucho para llegar a esta etapa y un ciudad con un gran equipo lleno de excelentes jugadores que luchó hasta el final y lo que se vio fue un gran juego, pero bueno, se enfrentan a los grandes, los grandes llegaron de la mejor manera a esta final, no empezó bien, por ejemplo UPCN que perdió los tres primeros partidos de la Liga Nacional, es una característica que tiene este equipo, arrancar de menor a mayor, siempre le pasa lo mismo y siempre llega en el pico máximo de rendimiento a lo que es la serie final. Respecto a lo que es el cruce entre estos dos equipos, 50 partidos jugaron ya, 26 ganó UPCN, 24 ganó Bolívar, eso nos dice todo, 97 sets a favor para UPCN, 96 para Bolívar. Creo que vamos a ver una definición, como decíamos al principio, que tiene muchos condimentos, por lo que pasó la temporada pasada también, lo que viene sucediendo, UPCN que va por un nuevo título que ha dominado el boli argentino, sin dudas ha forjado una era, lo cual lo ha llevado a luchar a nivel sudamericano y a participar también, es el representante, también junto con Bolívar, en el sindial de clubes a nivel mundial, entonces este es sin dudas un mano a mano que ha marcado un poco la historia moderna de la Liga Argentina de volei y que tiene a dos entrenadores que sin dudas se han asentado muchísimo en cada uno de los dos lugares, Javier Armoa se ha reinventado en varias ocasiones conduciendo a UPCN y lo propio ha hecho Javier Weber, que ha apostado también por regresar a la ciudad de la provincia de Buenos Aires y yo creo que tal vez como nunca antes en las últimas temporadas, de cara a la 2016-2017, Bolívar se ha nutrido con ex jugadores de UPCN, que han sido campeones la temporada pasada y que explotó el mercado al final del año confirmando la llegada de Demi González, quien había sido campeón con UPCN también en esta parte de la era y que llegaba después de su paso por Brasil, por haber estado en la Liga Turca y sin dudas trayéndose a uno de los mejores armadores, al menos dentro de lo que es el volei argentino, sacando de seco que ya se ha asentado en la selección hace varios años, Flor, hablamos de Demi González, hablamos de un armador de grandísima calidad a pesar de su dash. Sí, es más, Bolívar ya tenía dos armadores al momento de la llegada de González, sin embargo, él automáticamente llegó y automáticamente fue el armador número uno del equipo de Bolívar. Vos dijiste, experiencia, tiene la verdad que unas manos increíbles para armar, Bolívar tiene una confusión de jugadores muy dispar, hablamos de jugadores con mucha experiencia pero tal vez no los mejores del mercado y después de jugadores extranjeros que son Torres y sin embargo él absolutamente todo lo puede armar. Así que fue la gran incorporación y la gran jugada que hizo Bolívar apenas empezaba la Liga. Hacía un mes que había empezado la Liga y lo incorporaron, lo trajeron del exterior con lo que eso significa y le aseguraron el lugar. Se van a venir partidos yo creo que cerrados, imaginamos una serie larga, ya comienza esta semana, Bolívar va a ser de local los dos primeros partidos, después la serie se va a ir al Aldo Cantoni una vez que termine de disputarse la Copa América de Futsal que está arrancando en una semana, ya el miércoles, de miércoles a miércoles y ya después UPCN va a poder volver a ser local en el recinto que se ha transformado también en un lugar muy difícil para cada uno de los que visita, sobre todo en playoff o en finales como ha sido Bolívar. Yo creo que nos vamos a encontrar con una definición que tal vez como no ha sucedido en las dos series anteriores Bolívar puede ser que llegue como candidato por la incorporación de Demian González porque tal vez ha unido a algunos jugadores y los ha potenciado y yo creo que tal vez Bolívar puede llegar a ser el que tenga la ventaja en el comienzo y tal vez la localidad puede llegar a ser favorable. Sí, recordemos que en la Liga anterior pasó lo mismo. Va a ser muy cerrada, las últimas dos fueron de hecho 3 a 2 para UPCN con 5 partidazos, se conocen mucho, los entrenadores son los mismos tienen formas de ser y de trabajar muy distintas, son totalmente opuestos sin embargo son los dos mejores equipos de la última década y más, te diría. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en esta serie que se inicia el 5 de abril en el Estadio República de Venezuela y que continúa el 7, perdón. Ahí va. Como lo decíamos recién Karen Conflor, creo que siempre nosotros vemos un poco lo que puede llegar a surgir en cada una de las disciplinas y no tenemos que dejar de lado remarcar esto, creo que la competencia que ha tenido Bolívar y PCN en los últimos años ha potenciado muchísimo la Liga, ha provocado que muchos equipos, muchas franquicias como se dice en el exterior, se hayan potenciado también, se hayan invertido muchísimo para llevar más poder. Porque antes, cuando surgió Bolívar, ese intento de decir, bueno, tenemos que desbancarlas, hizo que muchísimos equipos mejoraran, sumaran extranjeros, miraba que Floraga tiene la lista de los últimos ganadores, más de la última década, y es increíble lo que es la participación de Bolívar, con sus diferentes nombres, pero desde el 2010, 2011, sin duda se viene dando esa rivalidad y PCN pudo sacarle ese lugar que había tenido los años anteriores Bolívar.